o te imaginas un brote de un momento, de durante un momento escuchaba voces, esto es algo mucho más serio claro, las voces que le decían lo de los hijos de los dioses es complejo, es muy complejo, y ¿sabéis lo que más me aterra? que no te das cuenta hasta que lo has pasado eso es lo aterrador, que ahora lo vemos y lo vemos absurdo, y todos pensamos hombre, si yo ahora de repente escucho una voz y miro y no hay nadie, en ese momento digo tengo un problema, me voy a ir al psiquiatra, pero es que no eres consciente o no vas al psiquiatra y dices, mira estoy mejor igual llevas tiempos escuchándolas y ni lo sabes, porque estás hablando contigo mismo ese es el gran miedo, es tremendo, esta entrevista me parece brutal el poder de la mente es muy loco el poder de la mente mira a Rosna Mayunas, ahí que, Rosna Mayunas escuchaba voces también ¿sí? sí y no era ella repitiendo... I'm the best, I'm the best hay un documental cortito en YouTube que se llama Voces, Voces, en cuestión y es sobre... sí, porque en inglés es jefe, ¿eh? sí, sí Voices y en el canario, voces pues sale Rosna Mayunas hablando de esto, de las voces que tal, y que bueno, el pelear le ayudaba a caer esas voces pero cuando... ¿y no crees que puede influir los golpes en la cabeza? hombre, es que claro, puede influir todo, puede influir hasta los ibuprofenos que se haya tomado los porros que se haya fumado, es que a ese nivel cualquier cosa puede ser un detonante cualquier cosa puede... yo creo que lo ha dicho muy bien él a ver, esto es un incentivo y esto es algo que hace que sea más fácil si tú lo tienes dentro, y a lo mejor nunca se te va a activar si te drogas, tienes más números de que acabe pasando quizás si llevas una vida sana, comes bien, poco estrés, nunca te va a pasar nada pero si vas jugando a la lotería, un día te toca pero hay gente que no tiene tickets de lotería hay gente que ya puede comprar y comprar si a lo mejor un día le peta la patata pero por genes, no por genes un colega que no bebe, porque es muy agresivo cuando bebe y cada vez que bebe, pues tiene problemas serios claro serios, en plan, se levanta con una causa de que se ha pegado con un tío no sé qué no bebe alcohol, cuando sale, sale sin beber porque ya se conoce cada uno afecta diferente claro no, me ha parecido muy interesante traer esta entrevista aquí porque hablando de la salud mental, que estábamos hablando que la gente a veces la asocia solo a la ansiedad, a la depresión que son los típicos, lo que más gente tiene pero fijaos que una persona que nunca lo hubieras dicho lo que ha tenido bueno, pues ojalá que Ángel Martín controle su vida que pueda no tener recaídas bueno, de hecho había una pregunta que le decía ¿va a volver a drogarse? o algo así y ella decía, de momento no muy sincero, eh pero es que al final es la sincera es una entrevista me parece muy guay el tío me parece un tío muy inteligente que lo sigo, o sea, lo seguía y gracioso cuando empezó en la tele se lo quisiste y regresó en la época se lo quisiste con Patricia Conde y era muy guay ahora están juntos creo en algún programa en Movistar Plus he visto cositas he visto algún clip de él que es bastante reivindicativo en ciertas cosas a veces hablaba sobre cosas actuales bueno, yo lo he visto lo vi en cuando hacía el noticiario ¿no? ese noticiario del mañanero claro, y hacía clips pues bastante y me parece un tío bastante admirable y que había hecho esta entrevista hablándose de esa manera esto me parece tremendo por él porque habrá gente que esté en su situación que esto le ayude sí y se está exponiendo porque es lo que te digo tú ya siempre vas a pensar o durante mucho tiempo mira, este es el que está colgado pero bueno, igual lo utiliza porque este tío es tan listo que igual lo utiliza en sus monólogos es que creo que es lo mejor y puede usarlo o sea, las voces y irse por la broma sí, sí mira, Oscar hostia, qué miedo me da una vacunación no, pero es una cosa que a ver si te ayudo a a ver si te puedo dar un plus para que te vayas ¿te lo digo? vale, sí, sí, por supuesto es una noticia real vale a ver si esto te anima un poco hombre, te abre los ojos en Austria no te rías es una cosa así porque le va a tocar no, pero es una cosa que yo creo que es un acto hombre, ahí tengo un preso si se habla, no sé vamos a hablarlo a ver no, mira, no sé ¿ya tienes un precio? por vacunarme tengo un precio hostia, ahora sí que es alto es alto ¿cuánto? no sé, es alto que me vaya a cambiar un poco la vida ya no, si venga, va porque se me ha gustado la cura que no te tienes que 100.000 a ver, ¿cuántos suscriptores tienes? es que si le dan 100.000 yo digo yo no me he vacunado por 100.000 me vuelves a vacunar ¿cuántos suscriptores tienes? a 50 centimos por suscriptor hablamos de al final si lo piensas un centimo por seguidor a ver, a ver un momento calma, calma calma en el estudio por favor Nacho te veo nervioso ¿te has calmado Nacho? vale, perfecto es que si Nacho está nervioso no, si Nacho pierde la calma se va todo yo no te ofrezco no te ofrezco dinero pero te ofrezco un viaje a Austria y te cuento por qué en Austria un burdel ofrece media hora gratis en su club de sauna con la dama de su elección a cambio de que el cliente vaya a vacunarse el burdel fanpalast situado en Viena intenta así aumentar la vacunación en el país y también su clientela que ha bajado un 50% la clientela ha bajado un 50% esto es un drama creo que no pueden entrar si no están vacunados para el prostíbulo claro bueno pues que interesante iniciativa solo sin sin pauta de vacunación no pueden entrar pero con pauta sí por lo tanto porque está ofreciendo media hora con pauta falsificada ahí está es lo que te digo un cliente detectar un cliente no, no fue entrevistado por Sky News ¿no? ¿este qué opina? y dijo él una frase que me parece maravillosa y que es un resumen del público ¿no? de este sitio vamos a por ello let's go vamos a por ello no tiene miedo ¿cómo dices? ¿cuándo? vamos para allá dijo ¿listo? vamos a por ello claro que sí media horita me sobran 15 minutos vamos para allá ¿qué te parece? te parece interesante el iniciativa me parece interesante o sea si ¿serías target tú? no no porque no soy target de prostíbulo pero si me parece interesante aumentan su clientela aumenta la gente que se vacuna si estas chicas están contentas de trabajar ahí todo el mundo es feliz hablamos de la prostitución aquí en The Wall Project hace unos episodios y bueno no sé si estabais vosotros o no no me acuerdo quién estaba Leo no creo Leo puede ser y hablamos del tema bueno yo lo que opino lo tengo muy claro siempre que no haya ningún tipo de trata y siempre que sea una cosa de una persona que quiere libremente hacerlo sí, una elección incluso si quieren hacerlo en su propia casa y también hable de que se habla solo de prostitutas también hay hombres que se prostituyen y es un número importante también de gente pues que si la persona quiere hacerlo porque para él el sexo para ella es lo que es claro yo no tengo por qué meterme ¿no? pero bueno eso es el tema de la... a ver, está considerado en cierto aspecto un servicio pero hablamos de un servicio en España se hablaba de que fue la noticia porque Pedro Sánchez quería abolir la... no, no estoy de acuerdo quería y dice que lo va a hacer yo no estoy de acuerdo con esto es que va a seguir existiendo es decir una persona que quiera seguir haciéndolo igual no lo va a hacer en ese lugar en esa esquina va a quedar con una persona y va a serlo por su cuenta y se va a vender dame 100 euros o sea, cuántas personas conocemos que les gusta hacer lo que hacen desde prostitución hasta actrices porno que les encanta su trabajo tío y si a mí me lo paso bien y tal o sea ganas mucho más dinero es respetable es el mundo del sexo sí, el mundo del sexo ¿por qué el mundo del sexo solo tiene connotaciones negativas? esa es la pregunta que yo hago ¿por qué solo? pero cada vez menos por la religión por si la quieren abolir en España porque también el feminismo está en contra de la prostitución o hay una parte del feminismo pero hay una parte que también opina que si la mujer quiere hacerlo o quiere hacerse un OnlyFans porque bueno y esto también OnlyFans es una prostitución indirecta es una prostitución online ganar dinero en cuanto a tu imagen sexual pero la prostitución no sería el intercambio con otra persona es que esto no lo sé porque creo que es una actividad sexual si no es lo mismo es primo hermano como actor porno todo esto son primos hermanos es vivir del sexo es vivir del sexo también en el porno había una industria chunga pero luego hoy en día seguro que va a ir ahí pero hoy en día con internet pues tú puedes tener tu pareja o tus amigas o tu quien sei tú puedes hacer en tu casa tus sesiones nadie te controla el dinero viene directamente ¿por qué tengo que venir yo a decir no, tú no, esto no lo hagas tú follar solo por amor o sin dinero luego estaría el tema de que no es dinero pero que son favores yo creo que a más de uno le cambiaría la mente con una buena fiestita ¿cómo? o sea, con una buena fiesta en Austria con chavalas con un buen bacanal de... o sea, creo que hay mucha gente amargada que no tiene... ¿tú crees que muchos de los que por ejemplo ahora te voy a decir muy claramente esto yo no digo Pedro Sánchez porque no podemos ir a personas pero digo del partido del gobierno o de cualquier partido político aún queriendo abolir la prostitución ¿me dices tú? ¿me aseguran ellos que ni uno ha ido de putas 35.000 veces? y salen casos cada dos por tres salió el caso de la orgía no sé en Bélgica bueno, era anti-gay claro era anti-gay y luego era gay bueno, sí lo típico para votos hay que ser inteligente hay ciertas cosas que siempre van a estar ahí ¿vale? el vicio va a estar siempre va a estar ahí entonces puede ser listo y monetizarlo como estado o no te pongo un ejército la marihuana la marihuana se va a fumar toda la vida la prohíban o no es una droga denominada blanda pero que se encuentra muy fácil que se planta por otro lado que hizo el presidente uruguayo en su momento la legalizó y dijeron ¿por qué legalizan la marihuana? dice mira, legalizando la marihuana estoy haciendo una lucha contra el contrabando contra todos los delitos graves que vienen dados de la mano de la marihuana del tráfico y aparte el estado está ganando dinero impuestos impuestos es que yo mira que yo no fumo marihuana no me mola he fumado alguna vez y si me ofrecen fumaré pero nunca no, no, no en serio yo digo que el tema de drogas yo siempre he sido muy claro creo que me aportan a veces un extra pero no he necesitado nunca y si mañana no hay ni una más en mi vida estaré feliz no me importa a mí eso pero sí creo que hay drogas que sí que estoy más a favor y menos a favor yo la cocaína por ejemplo sí creo mucho más peligrosa pero por ejemplo me sorprende tanto me choca tanto que el tabaco sea legal que es la puta basura más grande que es súper adictivo que es cancerígeno demostrado demostrado cáncer de pulmón y que aún así se vende en todos lados bueno pero como el alcohol también sí pero el tabaco pero el alcohol como mínimo te voy a decir una cosa como mínimo te ofrece un cambio de personalidad te da un bueno pero y los niños que comienzan a jugar el cambio de personalidad es que se creen guay no pero el alcohol es algo que no es subjetivo el alcohol te tiene unos efectos cerebrales que directamente te hacen sí te desinide cambia tu estado pero el tabaco no el tabaco no que te crea es una adicción que cuando la suples cuando tú fumas te quita los nervios que te había provocado el propio tabaco no tiene ningún sentido el tabaco es puro negocio bueno tema de prostitución Austria ya sabéis no sé el otro día vi me enviaron un mensaje que había habido un aumento de 144% de viajes a Austria no entiendo en un target de 30 a 45 años no sé qué pasó ¿real? ¿es el dato o no? sí ¿no? ¿qué es lo que pasa? me daría que en Austria hagan datos de vacunación hombres de 25 a 70 años 98% vacunados el resto 20 sería increíble ¿qué ha pasado? ¿qué ha podido pasar? a ver como incentivo está bien porque creo que conseguirán que gente que se vacune que antes de dar igual pues ahora se quiera vacunar sí porque dice no me quitan me quitan la alegría no te regalan media hora tío o sea dices antes no tenía nada ahora tengo media hora gratis o sea ya 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 hay gente que le da igual claro claro al final a ver porque hay gente que no se vacuna porque le da igual hay gente que no se vacuna haz vacunado no me da igual no me han llamado no le importa directamente yo no me vacuno porque no quiero pero no porque me da igual claro bueno veremos a ver qué pasa en Austria si esto se lleva más tiempo sigamos con más temas mister beast tú sabes quién es no creo que me cae bien porque da dinero si no no da mucho dinero también gana mucho eh pero se gasta mucho en producciones mister beast es un youtuber de Estados Unidos el de tocar lamborghini el último que toque el coche es el último vídeo estás a full lo vi ayer es flipado con todo lo que da ese tío en cada vídeo mister beast leí que se gasta cada 3 millones de dólares en producir sus vídeos después le preguntaron tú eres muy millonario y dijo pues no mucho porque me gasto 3 millones al mes en vídeos que lo invierte entonces entonces sí claro no se quedará poco pero podría tener a lo mejor nos de 100 millones en el banco y a lo mejor tendrá 10 sí sí bueno pero es una es una cosa a largo plazo claro y su canal se basa en eso en lo que igual si no hubiera espectacular bueno a mí no me mata porque no me mata él me parece un poco él un poco no sé como carisma no me parece una locura es un tío que tiene buenas ideas es sí pero es como el epitome es la personificación del capitalismo brutal porque todo lo que él hace regala con el dinero regala ya no de ahora me acuerdo de hace años que hacía como un reto que era en una piscina como de agua con estas pequeñas de goma y el último que saliera que aguantara más ganaba un premio pues el último ha sido así de 100.000 dólares tocar todo es un Lamborghini verde y el último que aguante que se les veía ahí durmiendo de esto pero lo bueno es original no pero lo bueno y aquí está lo bueno es que a cada uno que cuando se eliminaba le daba algo tipo mil dólares ahí esto tipo los iPhone y dos Mac y diez mil dólares las ideas son muy buenas pero sí que es verdad que todo es al final lo mismo pero lo más brutal dinero 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 también creo que da bastante dinero creo que ha hecho bastantes cosas benéficas pero y él particularmente él a mí no me parece la hostia creo que si no fuera porque gasta tanta pasta es un tío que no me parece muy carismático hay otros que me hacen más gracia pero bueno el caso es que es algo lo que hace es espectacular eso no se puede y va a lo grande no no a lo grande decimos aquí de Ibai MrBeast se caga en Ibai cuatro veces porque Ibai sí hace un programita y ya estamos todos hostia que novedad este tío te lo hace multiplicado por pero es que MrBeast quizá es top 5 de la top de YouTube no no es una cosa tiene 75 millones si PewDiePie tiene 110 o algo así y tiene 75 millones y mucho más éxito porque PewDiePie es como una viajeroria que tiene es como si tuviera un canal de 25 millones o de 10 millones su canal PewDiePie hay vídeos que no llegan ni al millón casi porque ya es un semi retirado que bueno está ahí de no MrBeast es un tío que está a full es un momento bueno pues está preparando un juego del calamar en un recinto que yo he visto imágenes y se me han caído los cojones al suelo porque es que es igual que la puta serie ¿te has visto la serie? sí es que es igual que digo ¿me cago en la puta? que se habrá gastado aquí van a ver más de 400 influencers famosos youtubers ves aquí sí que me gustaría participar en otras cosas me parece una puta mierda pero esta sí que me gustaría tiene 400 y pico hay voluntarios porque todo el mundo es más listo porque todo o sea el alcance que le van a dar a esas 400 personas pero esto es como cuando hace cuando va y pide cosas que todo el mundo va a desespero yo 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 pero incluso gente importante en plan no 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 o sea todos los tops de youtubers de streams de estos te lo tengo que reconocer pero van pero ahí mismo me gustaría por ejemplo bueno yo tengo 23 años oí joder 23 años no sé quién lleva la cuenta pero que le comentó algo ahí vi que habían le había hecho como un tuit o como un comentario un comentario en creo en youtube van a hacer algo está claro era MrVist en español si hay alguien en España que tiene que hacer algo es él es el único porque Jordi Wild salvaje también encajaría me encantaría no no mira la bestia y el salvaje Wild Beast eh MrBeast invítame al juego del calamar loco el salvaje del juego yo voy a aguantar ahí que son 400 voy a aguantar ahí de los 10 últimos o sea en la prueba sale el moro pero que no es y eso a matar a la gente no es real que te vengo ahí a puro con él con la metralleta bueno no iba a decir no iba a decir un spoiler no diga nada si no digas el caso el tío tiene casi 75 millones en youtube está cumpliendo un set de la polla en teoría nadie morirá pero bueno depende de quién invite no se puede descartar y no se sabe nada qué premio va a ser pero va a ser mucho dinero hombre va a ser la bola esa seguro va a ser claro cada vez que alguien pierda dinero claro va a serlo si quiere hacerlo bien por una parte el concepto me flipa también es verdad que estoy un poco hasta la polla del juego calamar la otra parte es que estoy hasta los cojones porque es cuando cuando algo se pone de moda obsesión de todo el mundo pero mola mucho la idea yo quería hacerlo yo al principio cuando salió quería hacerlo con mi gente especialista y tal pues en vez de con pistolas con pistolas de paintball y dándonos de verdad y haciéndolo igual la de la de la cuerda también se puede hacer en estructuras y caer o sea se podían hacer muchas y lo pensé pero es algo que vi tanto material a raíz de eso que dije me da un poco de pereza no hay que es pereza tío se ha hecho mucho él porque debe tener también un equipo que al final es la imagen visible y si se veía como pintando no sé qué pero claro él debe tener un equipazo de 20 o 30 personas por él pero está muy bien esto o sea que al menos se demuestre que la gente de internet es capaz de hacer producciones profesionales él lo hace él lo hace porque aquí en España lo intentamos incluso los que hacen y se ve cutrillo depende de qué se ve internet se ve internet se ve lo que está claro es que las fotos esas de las imágenes de la película sí 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 es una superproducción es una película es increíble es increíble es brutal bueno seguimos con el tema de internet youtube tweets toda esta historia ¿no? youtube hola ¿qué tal? Jordi Wilde el último youtuber vivo como Tom Cruise en el último samurái he quedado yo he quedado yo ahora cuando volváis porque van a volver un día el último the last one aquí estoy brothers he quedado yo bueno youtube amigo el ingená el contador de dislikes el botón no el contador perdón no el botón el botón seguirá activo a ver os lo cuento es decir tú podrás dar a dislike a un vídeo pero no lo verá nadie más que el propio creador esto lo han hecho para evitar la toxicidad en internet la toxicidad en youtube el hecho de mandar a gente contra otra persona en plan pues ir a joderlo dislike 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 yo os pregunto ¿qué opináis de esto? yo tengo la opinión muy clara lo voy a decir el último josebas ¿qué te parece el hecho de de que youtube haya hecho esto? quitar que tú lo veas los dislikes o sea el usuario para mí una vendida de moto porque o sea han dicho esto no para evitar la toxicidad y todo eso y luego yo alguna vez he visto no sé si en The Wild Project pero en el rincón de Giorgio este tío josebas parece retrasado no sé qué no tiene ni ni primaria tengo bueno tengo una carrera chaval pero pongo denunciar denunciar simplemente para que se elimine el de esto y alguna vez me han enviado un email a mí no me insulta nadie eh mamía no no pido una cosa no 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 hagas una broma porque la gente va a poner en el comentario pido una cosa por favor no pero tan malo me ve no no que no insultéis a ningún colaborador de tertuliano de igual no no pero es una anécdota pero luego te envían el email de no o sea este tweet cumple con la normativa y no es denunciado y dices pues si si a mí me pueden insultar en un comentario que esto ha venido la moto y yo que al principio era en contra de los dislikes porque decía no me gusta de esto al final negatividad yo pongo dislikes cuando cuando veo tutoriales cuando busco un tutorial de cómo arreglar algo de un PC y no me soluciona lo que estoy buscando y el título dice que me lo soluciona yo creo que ahí está perfecto el tema de no alguna vez que tenéis que sobre todo tú que tenéis que hacer algo informático yo solo con escuchar hola como están amigos bienvenidos al tutorial de Windows 10 ustedes van a aprender hoy a usar el clic derecho los primeros señores vamos a abrir el Windows 10 que increíble yo solo escuchar esto me alegra pero que nuestros vídeos ayudaba mucho yo lo que creo que estaría muy bien es que tú sabes que puedes poner categoría en el vídeo me molaría que hubiera una categoría de tutoriales por ejemplo o técnico o como sea y que los vídeos que sí que tengan una utilidad real que no sean entretenimiento ahí aún se puede entender bueno yo luego diré el tema de los likes y dislikes a mí ya te digo que a mí como lo han hecho así no me parecería tú Oscar como usuario de YouTube ¿qué te parece? mira antes hablando de esto me recordaste que YouTube al principio funcionaba diferente funcionaba con estrellas algo así cinco estrellas me parece magnífico este método es decir a mí lo de los likes y los dislikes no lo veo muy guay porque es lo que tú dices de repente alguien que tiene mucho alcance dice oye ir al canal de este a hatearle porque no sé qué iba todo el mundo a tirarle dislikes pero esto pasaba que había gente que decía esto pasa esto pasa vamos al final no pero tienes una trifulca tienes una trifulca y aunque tú no digas nada ya todos los fans como están cabreados con él van a entrar por culo las comunidades estas que siguen claro entonces de repente pues yo no lo veo tan importante sí que vería importante una manera de valorar el vídeo para que tú te hagas una idea cuando un vídeo es bueno o no porque estás buscando un vídeo en concreto como si fuera un tutorial y ves 9 millones de visitas y ves que tiene 4 estrellas y ves que es bueno si ves que el vídeo tiene 2000 dislikes y 100 likes sabes que no va a ser bueno que hay algo raro entonces o una cosa u otra a media lo veo un poco raro el tema de dejo los likes y los dislikes los quito o me pones las estrellas que mola o no pero las estrellas se utilizarían igual la gente no valoraría si no valoraría si es útil valoraría si le cae bien la persona es que no entiendo y se convertiría en otra vez a mí 6 likes debe haber dislikes creo que van de la mano pero las otras redes sociales tienen likes y no no tienen mira yo bueno facebook te puedes ponerme enfada vale ya claro tú puedes tú puedes arte una noticia de facebook y pones encontrados siete perritos muertos y tal no vas a decir a jordy white le gusta esto es como a jordy white le enfada esto claro claro pero creo que al principio facebook si no me equivoco no era solo like sacó los dislikes o sea tuve una época de dislikes puede ser los quitó y puso me divierte me enfada me alegra me entristece a ver yo lo que creo es que y como el último youtuber en pie the last youtuber en la película habrá el apagón y tú seguirás aquí cada día para no habrá electricidad y yo no haré en vivo con público que tal chicos como estáis y va a ser maravilloso yo creo que lo han hecho mal porque o todo o nada es decir lo que no me parece bien si tú en teoría cuál es el objetivo qué quieren hacer con esto pues que ese chaval chavala cuando hace un vídeo con ilusión no vaya a mirar el vídeo y vea que ese vídeo que ha hecho con ilusión con cariño etcétera por motivos x tiene un montón de dislikes es para eso que lo ha hecho youtube el motivo es ese la toxicidad ok pues si haces eso elimina el botón de dislikes borrado que no exista que sea como instagram como otras redes sociales en las que tú como twitter en las que tú solo puedes dar algo positivo no puedes añadir nada negativo porque si al final lo quitas para que el público lo vea pero el usuario lo va a ver le va a llegar el dislike igual se va a rayar igual porque va a decir coño este vídeo porque tiene tantos dislikes que he hecho mal el usuario va a ver el creador de contenido lo va a ver es cierto que el usuario da más dislikes si ve no por supuesto al cabo de medio año es que esta es otra razón al cabo de medio año la gente va a empezar a no usarlo y seguramente un día lo quitan porque así al final no se ve de qué sirve un dislike pero me extrañé que lo hayan hecho así quítalo bórralo ya está solo se puede ser positivo y entonces que determine si un vídeo es útil o no el porcentaje de dislikes y qué puedes hacer con eso es muy sencillo un vídeo de un millón de visitas que tiene 10.000 likes tiene un porcentaje y eso se puede poner ahí lo podéis poner con un porcentaje y así así tú sabrás qué tal es ese vídeo no hace falta las estrellas solo es algo positivo solo es algo positivo no añade nada negativo y tienes una forma de ver si ese vídeo es útil o no porque si tienes un vídeo con un 1% de likes significa que la gente o no lo ve o algo pasa raro porque si tienes un vídeo con un 24% de likes tú ya entenderías que ese vídeo ha sido bien puntuado y quitas lo negativo quitas el hate y las estrellas no les interesaría porque yo vi a PewDiePie criticando esto también y dijo que él creía que era por el tema de publicidad porque claro si tú haces un vídeo promocional de esto y tiene muchos dislikes a la empresa te da miedo repetir ahí está y de esta forma ojo en YouTube rewinds o sea te cubres la espalda porque públicamente no se ve que la gente odia ese vídeo o que no le gusta claro o lo simplificas no había pensado en eso claro en el tema económico para las empresas si tú eres YouTube Google cuando tú vas a vender porque al final Google vende ¿no? en plan yo tengo este producto que se llama YouTube aquí puedes poner anuncios y va a haber un montón de peña claro si eliminas lo negativo solo van a ver lo bonito mira 10 millones de visitas y con dos likes no van a ver el dislike el follón pero que lo hagan todo nada a mí como lo han hecho se ha quedado en medio bueno quizás un previo paso que has dicho que al final claro es raro es raro que tú lo puedas ver es raro porque no tiene mucho sentido además ¿quién va a dar a like? a ver también yo creo que va un poco con el con es decir le pongo una cuenta con muchísimos suscriptores muchísima actividad muchísimos vídeos muchísimos pueda tener likes y dislikes porque al final tú te metas es una idea de hostia este vídeo está gustando este vídeo no pero sí que un usuario que tenga 30 suscriptores o 10 suscriptores o 8 suscriptores es un chaval que igual no tenga las características tan al completo ¿me entiendes? porque a lo mejor subo un vídeo como tú dices haciendo no sé qué y los cuatro chavales del instituto le ponen dislike para joder y este chaval acaba con problemas pero también los que somos grandes vemos si un vídeo va bien o no va bien por las visitas no por los likes realmente ni lo miramos a no ser que seas muy odiado todos le rincón de Giorgio que es el canal donde sí que hago vídeo no como aquí que es un podcast y clips te puedo decir que de mis últimos 30 vídeos todos tienen un 99 con algo de like me la pela me la pelas digo que voy tranquilísimo pero veo si el vídeo ha gustado por las visitas realmente no no eso nos ayuda a mí a mí no me parece mal que se quite pero que se quite de verdad no que se quite a medias porque si no es una auténtica chorrada pero sí que es verdad que el tema este no lo había pensado tema de la publicidad para hacerlo más bonito muy bien yo sé más muy bien copiando ideas de PewDiePie pero en los comentarios sí que es diferente ¿no? también estás de desacuerdo en los pero ¿cómo controlas? bueno hay gente que que palabras claro y también que prohíben los comentarios yo he visto vídeos cuando se hacen virales eso es eso es un poco no a ver que yo veo épocas que he olvidado los comentarios porque solo eran hubo la moda durante un tiempo ahora ha bajado porque la gente está más en tweets pero antes era el meme la broma meme y todos los comentarios eran esa broma todos pero a lo mejor sin exagerar 40 comentarios que eran la misma broma me daban ganas de quitar comentarios y a tomar por culo pero sí que es verdad que hacen bonito los comentarios si son bonitos o son de debate es una zona hasta de debate a veces aquí hay temas controvertidos es una zona de debate mira hablando de esta noticia es increíble hablando de debates la semana pasada en España hubo la gran noticia la gran noticia a ver maravillosa Manel Monteagudo un hombre de 65 años que estuvo en coma durante 35 años se despertó en 2014 y se vio a sí mismo y dijo no me reconozco tenía 30 años y se despertó con 65 y un lado de meme pero eso es mentira todo esto no, no salió la noticia ¿a qué era mentira? salió la noticia y casi ya se salió salió la noticia fue estrolar sale la noticia a mí me parecía muy extraña porque había un vídeo donde él decía delante del espejo no te reconozco ¿quién eres? pero si yo soy joven que lo vi tan sobreactuado que digo uy 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 esto que extraño dislike no, no dislike el vídeo mierda que ahora no va creo que este fue el mundo el que lo el primer periódico que lo lanzó o el ABC o uno de estos claro sale la historia es muy rara porque 35 años y que te despiertes tal cual porque en teoría se despertó tal cual sería el récord mundial se ve es muy extraño que neurológicamente no estés afectado de forma severa es muy extraño bueno pero en teoría venía de periódicos serios ¿no? tú entiendes que esto está contrastado y tal bueno aparece y la gente como está muy aburrida porque estamos muy aburridos todos en casa empieza a buscar investiga ¿qué rara este tío? a ver voy a hablar con gente del pueblo sale un vecino no si este tío ha comido en mi casa 25 veces si hace 20 años que lo veo coño bueno empieza la gente a buscar buscan más ha publicado libros dice que salía del coma momento publicaba el libro y volvía a dormir ven que está en linkedin casado en el año que en teoría estaba en coma vamos a ver brother empezó la prensa oye buenas tardes señor usted y al final acaba diciendo si si trola absoluta tuvo un accidente si el tío se ve que se cayó de un barco se dio y en teoría estuvo en coma 14 días 14 días de 35 estuvo 14 días en coma y si que es verdad que durante un tiempo bueno ya no me creo nada de él pero durante un tiempo tenía como lagunas o historias así un poco extrañas en casos que son tíos mal y correctos al final lo reconoció pues ayer o anteayer se puso agresivo ah si 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 vino la prensa con la cámara a mi no me agraves eh no me agraves eh y cogió la cámara y la tiró para abajo no la tiró pero claro porque el otro la aguantó si si se fue no me agravesis más ya está es mentira ya lo he contado no se que si si brutal la historia de Manuel Montego claro porque mucha gente se le debe haber reído en redes sociales de ahí la culpa la culpa 100% para mi es de los medios de los dos eres un mentiroso eres un mentiroso eres un poeta pero seguro que eso que no era difícil de contrastar es decir un tío que está en linkedin coger su nombre o sea no era tan difícil no no es que creo que es un caso tan interesante porque por una parte tienes al tío que no tiene mucho misterio es un fantasma un troll así está pero es que el caso interesante es la prensa lo fácil de manipular que es si el periodista ha dicho la vamos a colar la vamos a colar y va a salir desde bueno el mundo el diario vale pues entonces hay un periódico y los otros que poco contrastan igualmente y el periódico inicial sin ética porque claro si tú sabes que huele mal algo dices hombre como lo voy a entrevistar a este señor que me está montis contando aquí la milo sería curioso no no el caso el caso era divertido verte bueno divertido pobre para él no pero iba a decir divertido eso es brutal pero es que eso te demuestra lo fácil que es manipular la prensa bueno eso es lo que hizo un poco Wismichu con el bocadillo en el fondo era engañar a la prensa para demostrar lo fácil que es con cuatro mierdas quedarte con la peña pero aquí claro se demostró el nivel del periodismo actual no es muy bueno no y que estamos en la dictadura del click obsesión por necesitar noticias si o si o si o si o si o si o si y como sean más espectaculares y como más virales sean mejor claro porque esta noticia estoy seguro que en los años 90 o 2000 se hubiera investigado seguro y hubiera ido la persona si hace falta al pueblo este oye usted al hospital yo hice un vídeo cuando yo estuve en Ninja Warrior que fue toda una liada yo hice un vídeo criticando la participación o sea criticando Antena 3 por cómo hizo todo pues este vídeo lo colgaron muchas páginas lo colgó muchos periódicos Formula TV muchos tal y cada uno iba añadiendo un dato que en plan Antena 3 denuncia que no sé qué no sé cuánto el chico cree que no sé y yo iba leyendo eso y diciendo a mí nadie me ha preguntado nadie me ha llamado ningún periodista en una página están diciendo cosas aquí que yo no he dicho y eso a pequeña escala imagínate o sea y la bola se va haciendo más grande y a veces parece que los periodistas no nadie me ha llamado y la bola se va lo que se va sabiendo digamos y la bola se va y no de la bola se va para saber y la bola que se va y que se va como la bola Gracias. Gracias. Gracias.